El nombre es El Rincón de Don Paco, tomamos la decisión de tomar ese nombre en conmemoración a mi abuelo, pues es un homenaje a lo que fue nuestro abuelo. Bueno, esperemos que lo tomen de la mejor manera. La verdad, quisimos que fuera un ambiente acogedor, que todo el mundo se sintiera cómodo a la hora que viniera, que si quiere venir a trabajar se puede estar cómodamente, si quiere venir a degustar con su familia también, si quiere hacer sus eventos privados también se puedan sentir atraídos por el lugar, que sientan con esa paz y esa tranquilidad que tal vez otros lugares no lo dan. La inspiración es un vintage rústico, nos ayudó bastante la gente de Home Solutions a decorar todo lo que es el lugar, con todos los temas de las mesas, pero más que todo nosotros fuimos tomando ideas de ciertas cosas, aprovechamos todos los espacios que tenían, entonces fuimos ahí decorando poco a poco. Vamos a tener platillos desde 85 lempiras hasta 375 lempiras, no vamos a andar a ser tan caros, vamos a andar en el rango económico, algo accesible para que todo el mundo pueda venir y degustar todo lo que es nuestra comida y nuestras bebidas. Vamos a tener lo del café, café bastante competitivo en relación a lo que es el mercado, también tenemos los vinos, también competitivos con lo que es el mercado, no vamos a andar con precios de exorbitantes ni nada más. Tenemos capacidad como para 125 a 145 personas. ¿También estamos para eventos? Para eventos, si tenemos un área, el caso en el que estamos ahorita que es la Pérgola, tenemos para eventos, tenemos un privado como para 16 personas que es para si alguien quiere venir a reuniones, estar con su café tranquilo tomando su café, también tenemos ese espacio. Vamos a estar abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Cuál es el espacio? En ciertas ocasiones vamos a tener música instrumental, porque la que queremos que sea un lugar acogedor, vamos a tener música de guitarra, cuerda, violín. ¡Gracias! Gracias.